¿Qué pasó, mijo? Hola. Papito, ¿cuándo vas a volver? Hola, Juan. Chile de Flores, Puebla. Ya, ¿qué te pasa? Hola, mi niña, ¿qué tal? Yo sigo acá. Tengo ganas de verlo. No los dejo de extrañar y cada vez más los echo de menos. Mire, ¿cómo está, mamá? Mire, por favor, que están en mi mente. Que he venido a triunfar, no hay más que cantar, debemos ser fuerte. ¿Cuándo es que vas a volver? Te voy a preguntar y me tiemblan los labios. Si yo pudiera volar, poder tener alas, estar a tu lado. cuando es que vas a volver y yo sin pensar te digo que pronto lágrimas de mi corazón, hijo de mi alma, estoy derramando. ¿Por qué? No hay más que cantar. No hay más que cantar, no hay más que cantar, vive más que cantar. ¿Qué? Ah, no hay, no hay, no hay, canadiense. ¿Qué? Los significantos, ¿cómo estás haciendo? los operators, y los chicos, ¡ahí, no hay, 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 y 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